¡Suscríbete al canal! Vale, que yo no tengo mascota. No, espera, sí. Vale, pues me voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, creo que a mi piedra le pasa algo No, no habla Pero tú no eres No, soy su hermano Ah, eres el médico No, soy un ladrón de piedras ¡Mierda! No se abre Tienes que apretar un poco más fuerte Vale ¿Pero por qué se lo he dicho?